¡Suscríbete al canal! La cantante siempre ponía a su familia primero, ya que si esta parte está en orden, el resto es añadidura. En mi caso, mi familia es mi prioridad número uno, mis hijos y mi marido, pero también sé que tengo una familia extendida que son mis seguidores, la gente que está conmigo desde el día uno, y ellos quieren que yo dé lo mejor de mí en todos mis proyectos. La cantante quiso complacer a sus fans con el tema Lento, que lanzó ayer y en el que se unió con el grupo Gente de Zona. Estoy emocionada porque juntarme con ellos es lo que buscaba. Tiene, gente, un poder en la voz que contagia felicidad y alegría, y lo logramos. Lento es esa canción de amor pero traviesa a la vez con un video explosivo, de una historia de amor entre un artista y su guardaespaldas, pero con ese lado de fiesta de Miami se siente increíble. Detalla, esta canción forma parte de Valiente, su nueva producción discográfica. No me acuerdo, el primer tema y con el cual trabajó con Nati Natasha, logró en tres meses conseguir 425 millones de reproducciones en YouTube.